Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y como dice el título del video, en esta ocasión les voy a mostrar todas las misiones secundarias en los picos gemelos En la zona de los picos gemelos, donde se encuentra la torre de picos gemelos Toda la zona que desbloquea esa torre, les voy a mostrar las misiones secundarias que puedes hacer Y bueno, para la primera misión secundaria tenemos que hablar con este tipo de aquí ¿Dónde estamos? Estamos en esta parte, en el club occidental Por aquí está la torre de la meseta, la torre de picos gemelos Y este es el rancho de los picos gemelos, ok Vamos a hablar con este tipo que está al lado del mostrador Vamos a hablar Bienvenido al rancho de picos gemelos, ¿qué te parecen las pistas? Bonitas, ¿verdad? Cuesta creer que todo esto quedó totalmente arrasado tras el cataclismo Dicen que gracias a la bendición de los picos gemelos la vida volvió a esta zona Incluso regresaron los caballos salvajes Para que veas lo poderosa que puede llegar a ser la naturaleza Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Te diriges a la aldea Cacarico o a la aldea de Atelia Pues los caballos salvajes ¿Viste algún caballo en tu viaje hacia aquí? No hay tantos como antes, pero todavía se ven unos cuantos Los caballos salvajes no están acostumbrados a atlatar con irianos y huyen despavoridos Si consigues atlapar uno, llevas a mi hermano Tacio para que lo registre a tu nombre Yo podría enseñarte un par de cosas sobre atlapar caballos, pero tengo mucho trabajo en el rancho Si te interesa el tema, mis hijos estarán encantados de ayudarte, saben tanto como yo Y ahora hablamos con los niños, ¿ok? Después de dormir hasta el mediodía Sore, ¿tú crees que a este señor le interesan los caballos? Yo creo que sí, Dalet Se le nota en la mirada Sí, tiene mirada de amante de los caballos Vamos a ver Entonces, ¿eso quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un cliente Bienvenido al rancho de los picos gemelos Aunque aquí no somos muy de picos, nos gustan más los caballos Se le notan los ojos, te lo digo yo Seguro que piensa en caballos todo el rato, ¿verdad? Sí, los ojos nunca engañan Este solo piensa en cuatro cosas, los caballos, los caballos, la comida y los caballos Pues estás con los expertos que más saben el tema Si necesitas saber algo sobre caballos, pregúntanos Somos expertos en tomar caballos y hacer que se cariñen contigo Y bueno, ¿cómo los atrapo? Y bla, 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 te dan instrucciones Ajá Y aquí ya sabes, según atrapar caballos Que eso básicamente era que te acerques sigilosamente Ahora, ¿qué tipos hay? Bla, 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 ajá Y ya Ahora, pues te dice los tipos de caballos que hay Y los de un solo color, bla, bla, bla Que son mejores, creo Bueno, a ver, ¿cómo se doman? El caballo no se fiará de ti Y pues tienes que acercarte a él Silenciosamente Y pues ya Gracias por todas las instrucciones Hasta luego, hasta luego Y ahora Creo que ahora si viene Simplemente hablas con este tipo, ahora sí Para domar a un caballo salvaje hay que ser constante No estaría fácil, pero si lo consigues es muy gratificante Y créeme Sé lo que digo No en vano obtuve el segundo puesto en el torneo de domar de caballos ¿Por qué pones esa cara? No me crees, ¿verdad? Muy bien En ese caso no me queda más remedio que demostrártelo, chiquito Yo, Saurian, el segundo mejor domador de Necluda te ha roto un duelo de domar Acepto Bien, ese es el espíritu Lo único que debes hacer para ganar es traerme un caballo salvaje antes de que se acabe el tiempo Ok, hay muchos caballos salvajes por esta zona Cualquiera te sirve Mi mejor marca es de dos minutos Tendrás que traer un caballo dentro de ese límite de tiempo A domar Bien, tengo dos minutos, amigos Para realizar esta misión Aquí hay leña Vamos a agarrarla para desperdiciar un poco de tiempo Porque si no va a ser muy rápido lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente como pudieron ver ahí hay caballos Nos acercamos sigilosamente, supuestamente Tiene que ser sigiloso, pero Ese tipo ya se volteó Una de las cosas que puedes hacer para esto En vez de estar sigilosamente Bueno, obviamente ser sigiloso pues es una buena técnica, ¿no? Y pues allí, por ejemplo, ese tipo se va a mover Y aquí ya lo domamos y ya De hecho ese ni siquiera necesitó domarse Porque estaba muy fácil, no sé Y pues estuvo bastante sencillo No necesitó acariciarse Y ya simplemente es cosa de controlarlo Oye, aquí Impresionante Lo hice en menos de un minuto No pensaba que pudiera superar mi récord tan fácilmente Debo confesar que en el torneo solo competimos mi hermano y yo Así que tampoco tiene mucho mariculo En fin Tu excelente actuación se merece un premio, ¿no crees? Aquí tienes Y te da una ruptura ¿Será que el nivel de talento aquí en Hyrule es mayor de lo que pensaba? Ok, y ya Esa es la primera misión Ahora vamos con la siguiente, ¿ok? Bueno, la segunda misión Tienes que hablar aquí Estamos en esta parte Seguimos aquí en la torre de Picos Gemelos En la zona que desbloquea esa torre Por aquí está la torre de la meseta En fin Por aquí está el rancho de Picos Gemelos Lo que tenemos que hacer es Entrar al rancho Y vamos a hablar con estos tipos Tengo una pista de donde está enterrado el tesoro de Nambot ¿Ok? Espera, Pristen ¿Qué buscas? ¿Cómo se te ocurre escuchar conversaciones ajenas? Nos dedicamos a buscar tesoros Y el tesoro del forajido Namdot Nambot Caerá en nuestras manos muy pronto Pero Pristen ¿Cuántas veces tengo que decirte que te quedes callado? Perdona, Don Duck Ya sabes que siempre me dejo llevar por la emoción En fin Esto es muy serio Así que no te metas Si quieres algo Vete a darle lata a otro Ok, volvemos a hablar No le hagas mucho caso a mi hermano A veces le da por decir tonterías ¿Qué tesoro? Y yo pensaba que había logrado distraerte del tema Buf Vamos ¿Por qué no se lo contamos? Si nosotros con lo listos que somos No logramos descifrar el asertijo Este muchacho no podrá ni de broma Pues igual tienes razón Buscamos el tesoro del famoso forajido Nambot Si lo encontramos Nos haremos ricos en un abrir y cerrar de ojos Y sin mover un dedo Como comprenderás No te vamos a dar información de tal calibre Así nada más Tampoco somos tontos El mejor cazador de tesoros en carne y hueso No hay botín que se le escape Si nos das 100 rupias Puede que te digamos más cosas sobre el tesoro Y eso vamos a hacer amigos Y te estamos dando un buen precio Porque esta información se cotiza por lo menos a mil ¿Qué me dices? Pues trato hecho a ver Jeje Pues claro Y ahora nos estafaron Que bueno Así nos ahorramos a hacer el trabajo sucio Jeje El puente que no está sostenido cruza el río Al remontar el curso Acecha una cortina de agua que no cesa Nambot dejó codificada la ubicación del escondite del tesoro Dentro de esta especie de código secreto El propio El primo del nieto de un amigo del propio Nambot Me contó todo esto Así que es información confiable Información de primerísima mano Y listo amigos Tenemos la siguiente misión secundaria Y ahora lo que vamos a hacer Simplemente Es Bueno Una vez que te subes a tu caballo Lo que tienes que hacer es Ir por aquí Y seguir más o menos Por así decirlo Toda esta parte de arbolitos Que va a facilitar bastante todo ¿Ok? Y seguir por aquí Y escalar todo esto Una vez que llegamos a esta cima Aquí podrán notar unas piedras Y las explotamos con bombas Y las metemos a esta cueva Y aquí habrá más piedras Y entonces las explotamos igual con bombas Y así amigos Hemos encontrado el tesoro Hemos completado Digamos que la misión Aquí hay unas trufas centenarias asadas ¿Qué nos van a venir? Pues no tan bien Porque no me gusta que sean asadas Pero Ahí encontramos unas trufas centenarias asadas A ver para qué sirven Maldita sea No puedo agarrar mi bomba Vamos a explotar estos barriles De aquí Vamos a ver que tienen en su interior Jamoncito de ave asado Pues no me sirve de mucho Pero De eso a cocinar algo Y gastarme mis ingredientes Puede ser filete asado Vamos a ver que tienen los cofres Opa lo bien Nos viene bien Vamos a ver que más tienen aquí Ambar Y como pueden ver Ya hemos hecho Completado la misión Por así decirlo El tesoro de Nambod Zafiro Y pues la misión ya está completada Tú nada más te haces aquí Con tus cosas Ya no tienes por qué Regresar a hablar con esos tipos ¿Ok? Gema luminosa Y esto es lo mejor del tesoro ¿Ok? Es un arma de fuego Una espada de fuego Que está bastante interesante ¿No? Yo creo que voy a estar usando Esa espada En vez de esa que tenía Y finalmente abrimos el cofre Y listo Espada de fuego Ahora pues Esa fue la segunda misión Ahora vamos por la siguiente ¡Pum! Bueno amigos Estamos en la siguiente misión secundaria Y bueno Por aquí está la aldea Cacarico Aquí está la torre de Picos Gemelos Y Estamos por aquí ¿Ok? Por aquí estaba el rancho De las misiones anteriores Y estamos justo en esta parte ¿Ok? Por aquí está el lago Ciela El puente de Cacarico está por allá Y estamos justo aquí Repetición Ok Ya estamos aquí 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 Y aquí Ok Ahora Lo que tenemos que hacer Es hablar con este misterioso personaje Obab se llama Cachi Cachi ¿Tú? ¿Acaso puedes verme? Te veo perfectamente Cha cha Casi se me cae la hoja de la emoción Verás Han pasado 100 años Desde la última vez Que alguien pudo verme Mi nombre es Obab Necesito ayuda Pero como nadie podía verme Estaba aquí echando raíces Si no tienes prisa Te lo contaré todo Esos monstruos de ahí Me robaron mis preciosas maracas Son los vándalos que se esconden Tras aquellas rocas Y sin ellas no soy capaz de utilizar mis poderes No sé qué voy a hacer ahora Ayúdame Recupera mis maracas Por favor Ok amigos Y aquí ya tenía la misión Lo que vamos a hacer ahora Simplemente es Pelear con esos Bokoblin azules Que se llevaron las maracas de Obab No obviamente Lo que vamos a hacer ahora Es que Pues ya me vieron Entonces Joder Lo hice mal Joder Pésimo Me van a matar Bueno Tenemos la espada de fuego Entonces Joder ¿Qué están haciendo? Tontos Así Excelente Lo esquivamos Y Así Ya se murió Se prendió Se prendió en llamas ¿Tú qué sigues? A ver Muérete 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 Y tú también Muérete Y ya hemos matado a los tres Y ahora simplemente hay que Ir allí Vamos a obtener los objetos Que nos dejaron Antes de que se quemen Bueno ya Ya se quemaron algunas En fin Una vez derrotados Esos monstruos Lo que hay que hacer Es subir a esto Y obtener las maracas ¿No? De vuelta Maracas de Obab Las queridas maracas de Obab Empezó a tocar las maracas Desde que era muy pequeño Y aún no se cansa de ellas Ok Y ahora ya tenemos las maracas Simplemente voy a ver Que hay en estas cajas A ver Parece que había bellota Y qué más por allí Flechas Pum 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 Manzana Y ya Ok Entonces Vamos a explotar eso Vamos a ver Que hay por aquí Y bueno Una vez obtenidas las maracas De Obab Lo que vamos a hacer Es dárselas Regresar con él Y hemos terminado La misión Ok Misión Misión Completada Y ya A ver Cha cha Pero si son mis maracas Dámela por favor Y ok Hemos terminado la misión Me va de un placentero gozo Ha sido muy amable Quizás podrías ayudarme un poquito más Verás Las semillitas que tenía dentro de las maracas Desaparecieron Y sin ellas El sonido ya no sería el mismo Si tuviera al menos una semilla de color Podría cantar, bailar y usar mis poderes En forma de agradecimiento Con mis poderes podría por ejemplo Ampliar tu alforja Y bueno amigos Hemos terminado Las maracas de Obab Pero la siguiente misión Que tenemos que hacer ahora Es Hablar con él Y darle una de las semillas de color Que ya hemos juntado O bueno Si quieren saber Cómo juntar las semillas de color Ya hay videos en el canal Con las localizaciones De algunas de las semillas de color En fin Ahora La verdad es que fueron Las criaturas del bosque Las que tomaron las semillas de color Que había en las maracas Salir tras ellas Para recuperarlas Pero me topé con esos monstruillos Y bueno Ya sabes el resto Ese aroma inconfundible Huele a semilla de color Tú Las criaturas del bosque Te han dado una ¿No es así? Con que me des una semilla Semillita Podría ampliar tu alforja Será mi fortuna Darte las gracias Y pues A ver Vamos a darle una semillita Dime entonces ¿Qué parte de tu alforja Quieres que expanda? Primero las armas ¿Ok? Así me gusta Con decisión Baila conmigo No te quedes atrás Prepárate Y ahora va a bailar Y así vamos ampliando Nuestra alforja Vamos a poder obtener Tanto más armas Más arcos Y más escudos Depende de las semillas de color Que le vayamos dando A este personaje Ya puedes llevar más armas Sigue abriendo Semillas de color ¿Aún te queda alguna? ¿Quieres que ampliara tu alforja? Y bueno Así vas a estar Después cambia de posición O de lugar En donde va a estar Este obap Y por último Vas a volver a cambiar de posición Hasta llegar a una posición fija En la que vas a poder Ir ampliando más y más Tu alforja Hasta que llegues al máximo Tanto de armas Arcos Y escudos Como puedas tener Entonces Ya de aquí Pues termina la segunda misión La misión secundaria Y vamos con las que siguen Y bueno Como pueden ver Ahí ya Completamos las maracas De obap y allí Y allí ya no nos puede ampliar Ahorita la alforja Porque según le habla Su abuelo Como pudieron notar Y entonces vamos Con la siguiente misión secundaria Ahora Para la siguiente misión secundaria Lo que tenemos que hacer Es ya haber hablado Con Impa Y nos dará una misión principal Que se llama A ver Por aquí está Los recuerdos perdidos Ok Y esa misión Te pedirá Ir a Atelia A esta aldea Y aquí Bueno Te actualizarán La misión Y vas a tener que hacer Un Bueno Vas a tener que pasar Otra serie de Seguir otra serie de pasos Y una vez que lo completes Desbloquearás Este Laboratorio de Atelia Como Un punto de Teletransporte Bueno Una vez que lo tienes Aquí te darán otras dos Misiones secundarias Pero esas ya son De la siguiente zona Que veremos Por ahora Estamos hablando De Kakariko Ok Entonces una vez que Llegas a esta misión Y ya la completaste La misión principal Vas a tener Un nuevo módulo Ok Que En si es La cámara fotográfica Ok Y entonces Vas a poder regresar Aquí a Kakariko Que sigue siendo parte De los picos gemelos Y Vas a hablar con ese tipo Ok Estamos en esta parte En Kakariko Obviamente Torre de picos gemelos Néclodo occidental Aldea Kakariko Y justo por aquí Por aquí está la casa de Impa Y en frentito Vas a encontrar a este tipo Que es Domayo Hablas con él No te importa mojarte Te dejaría mi ropa sheika Pero las reglas Estipulan que solo son Para miembros de la tribu Por cierto He estado investigando Y creo que He localizado la zona Donde se oculta La fuente de la granada Aunque todavía No consigo encontrarla Qué suerte la mía Daría cualquier cosa Por verla Aunque solo fuera En una imagen Yo te puedo ayudar Gracias Qué bueno que haya alguien En esta aldea Capaz de apreciar La verdadera belleza En fin Será mejor que siga buscando Esa esquiva fuente Todavía no pienso rendirme Tengo una pista De dónde puede estar Justo quería ir a investigarla Y que de tu compañero Tal vez te interese Acompañarme Vamos Bien bien Me gusta que seas un joven Tan entusiasta Sígueme Ok amigos Y esta es una misión principal La fuente de la granada Y bueno La tenemos que realizar Para obtener la siguiente Misión secundaria Al menos para poderla Realizar Ahora simplemente Seguimos al tipo Todo el camino Ok Y una vez realizado Todo ese Ese camino Vamos a hablar con él Y estoy Agotado Por mucho que me pese Mis piernas ya no son Tan jóvenes Como para aguantar Este ritmo La fuente de la granada Debe estar en el camino Que lleva más allá Del santuario Estoy seguro No te preocupes por mí Sigue adelante Yo volveré a la aldea Si encuentras la fuente No olvides guardar Una imagen por favor Y para esto es la cámara Para eso es Requisito indispensable Obtener la cámara Es algo indispensable Tener la cámara De verdad Y bueno ya Como saben Aquí seguimos Y nada más Viajamos aquí Y aquí vamos a encontrar La fuente de la granada Ok Y bueno Lo único que tenemos que hacer Aquí es Sacar la cámara Tomar una foto Fuente de la granada Guardarla Tener la foto Regresamos A donde dejamos Ese tipo Allí tenemos que Regresar Y una vez que Lo encontramos Aquí Hablamos con él Ojalá algún día Pueda contemplar La fuente de la granada Debe ser un lugar Tan fascinante Y la encontré Sí Sí Me la imagino Rodeada de flores Y brillos Por todas Pa Eh Como dices De verdad La encontraste Que maravilla Puedo ver la imagen Porque me trajiste Un dibujo Algún tipo de imagen No Y pues ya Le mostramos La foto que tomamos Así que Esta es la fuente De la granada Es preciosa Sin duda Aunque me la imaginabas Más Mística Y elegante Bueno La verdad es que Hiciste un gran trabajo Te lo agradezco Me encantaría Poder darte algo Cambio De todos tus esfuerzos Pero no Espera Ya sé Porque si olvidas No estarás buscando Algún lugar Quizás yo podría Ayudarte a ubicarlo He viajado por todo Iruile Y recuerdo casi Todos los rincones Por los que he pasado Conoces este lugar Y ya finalmente Nos va Después de esto Ya el tipo Nos va a poder ayudar Cada que lo encontremos En las diferentes zonas A decirnos Más o menos En donde se encuentra Localizado algún Recuerdo de la historia Principal Un portal frente A una montaña nevada Creo que si lo conozco Diría que la montaña Se parece a la monta De la Nairu Al este de la aldea Si mal no recuerdo En la base había un portal En el lado oeste De la estepa de Naira Me alegro de haberte sido útil Y finalmente amigos Así completamos La misión principal Que solo era un extra Ahora amigos La siguiente misión secundaria Se encuentra aquí Estamos en el club occidental Por ahí está la torre De los picos gemelos Estamos en la aldea Que carico Nos acercamos Nos acercamos Y nos acercamos Ok Vamos a ir justo Donde estoy apuntando Ahorita No donde estamos En la ubicación actual Sino justo Aquí 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 En esta parte del mapa Enfrente de la tienda de ropa Ok Vamos a encontrar A este tipo Esa es la tienda de ropa Esta Y vamos a encontrar A este tipo Vamos a hablar con él Ay Link Los cucos Mis cucos No han vuelto a casa Desde que me dejó mi mujer Los cucos son una alegría Son la única alegría Que me queda Que será de mi sin ellos Que desastre Yo puedo buscarlo De veras Que alegría me das Encuentra mis 10 cucos Por favor Tráelos a todos Sanos y salvos Y gracias por ayudarme Ok Y esta es la nueva misión Los cucos perdidos Primeramente vamos a subir Toda esta colina Obviamente 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 Y el primer cuco Por aquí está el árbol Y aquí hay una enciena El primer cuco Va a estar aquí Es justo en la entrada De la aldea Y Bueno Aquí en este techo Vamos a agarrar A la gallina El cuco Y Vamos a llevarlo A donde merece Al corralón Y aquí Lo vamos a dejar Ese sería el primero Ahora amigos Vamos por el siguiente Como pudieron notarlo Si es que fueron observadores Vamos a regresar A donde estábamos En el techito Ok Aquí es donde Estrapamos al primer cuco Si bien Ahora El segundo cuco Va a estar Pasando el puente Y aquí va a estar Es este Y lo llevamos Obviamente Ok Ese sería el segundo cuco Ahora vamos por el siguiente Ok 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 Bueno El tercer cuco Está en la subida Hacia el santuario Ok Ese es el tercero Desde que Yo voy a agarrar Ustedes pueden agarrarlos En el orden que quieran Pero este es el tercero Está justo en la subida Al santuario Subimos Y obviamente Lo vamos a ver Justo cerca de este árbol Y pues Lo dejamos aquí En su En su corral Donde merece Y ahí tenemos Otro cuco Ahora El cuarto cuco Vamos a ir por él El cuarto cuco Se encuentra justo por aquí Aquí está la tienda De los De las vestimentas Las armaduras Simplemente tenemos Que subir por aquí A su cima Y vamos a encontrar El cuco Este Y vamos a Entregarlo Bien Buah La venta de mal Pog Y ese sería el cuarto El quinto Va a estar inmediatamente Aquí Por donde está aquí Domayo Y bueno Aquí está el cuco Justamente de enfrente De la estatua de la diosa Y vamos a Agarrarlo Hasta llevarlo A donde merece Ok Quinto Ahora El sexto cuco Como pueden fijarse Aquí está la estatua De la diosa Y vamos a Y vamos a subir Todo este puente Todo hacia acá Hacia acá Hacia acá Y vamos a seguir Subiendo Y ahí vamos a encontrar Un cuco Por ahí hay Unas zanahorias Ok Y entonces El siguiente cuco Es este de aquí Lo vamos a agarrar Y vamos a bajar Y vamos a bajar con él Y en el último cuco Vamos a estar aquí Por la estatua de la diosa Vamos a subir por aquí Y Vamos a esperar A que la anciana Esta de ahí Se vaya Para que deje libre Es que su Es que está cuidando Sus árboles Y nosotros Bueno Sus plantaciones O no sé Estos árboles raros Y nosotros Tenemos que esperar A que la abuela se vaya Para que no nos regañe Una vez que nos metamos Váyase Pinche abuela Vamos a ver Que dice Como pueden ver Allí se está Yendo ya la anciana Y tenemos que esperar A que se aleje un poco Una vez que se aleje Ya todo estará mejor Todo el mundo Será más bonito Ok 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 Vamos a ver Si ya se alejó Lo suficiente Si Ya podemos entrar A este A este Como jardín Y bueno Ya nada más Entramos aquí Con el Con el cuco Salimos Y se lo entregamos Por ese lado Al Al tipo este Wakat se llama Y entregamos el cuco Y Hablamos con el Link Los cucos Los cucos Están todos aquí No se como darte las gracias Estoy convolvido Se que no es gran cosa Pero espero que aceptes esto Y así amigos Tenemos La primera misión De Kekariko Aunque me gustaría Que mi esposa Regresara Igual que los cucos Y bien amigos Esa fue la segunda La siguiente misión Que quiero realizar Estamos en Kekariko De nuevo Las siguientes misiones Estarán en Kekariko De hecho Todas las que restan En la zona De los picos gemelos Estamos en la torre De los picos gemelos Y aquí está Kekariko Nos acercamos Nos acercamos Y vamos a ir justo A esta tienda De aquí Esta Ok Y bueno Vamos a Vamos a entrar Y vamos a hablar Con esta tipa De aquí Que hay Que onda Si hablamos con ella Ni me acuerdo De la última vez Que un cliente Se pasó por aquí Los jóvenes De la aldea No saben ni cómo Manejar un arco Ay Pero me alegro Ver que todavía Quedan valientes Como tú Que se interesan Por mis productos Adelante Echa un vistazo A la tienda Y pues le ponemos Que no queremos Algo Ah Muchicho Me has animado Tanto que no me cabe La alegría Hasta que Hasta me hiciste Extrañar un poco A mi esposo Jeje Vamos a hablar Oye Muchicho En cuanto te vi Me di cuenta De que poses Una fuerza Fuera de lo común Así que estoy Segurísima De que eres Un arquero Como ninguno Deberías saber Que los hombres Que manejan bien El arco Son mi punto débil Dime ¿Te importaría Hacerme una demostración De tus habilidades? Claro que sí A ver Me gusta tu actitud Las reglas Son muy básicas Solo tienes que encender Las antroxias Del efigio De la diosa ¿Te atreves o no? Claro que sí Llevo tanto tiempo Sin ver a un caballero Usar el arco Con destreza Qué emoción Y bueno amigo Ya nos dio la misión Y solamente Salimos de su tienda Y vamos A donde se encuentra El efigio De la diosa Necesitamos Cuatro flechas Forzosamente Y un arco Ok Y ahí encendemos La primera Y Vamos a Tener Ahí hay una antorcha Ahí encendemos La segunda Y vamos a tener Otra antorcha Así Y ahora Encendemos Otra Otra pieza De madera Y vamos a encender Esta Ella se me rompió Mi arco Ahora nos equipamos Otro Que va a ser Este No Va a ser Este Y bueno Aquí tenemos Una flecha Encendida Y encendemos Esta Y listo amigos Después de haber Encendido Todas las Antorchas Así De esa manera Lo que vamos a hacer Es volver Con esta Tipa de aquí Y vamos a hablar Con ella Y hemos completado La misión Ok Lo vi todo Muchacho Lo vi todo Tremendo espectáculo Esa es puntería Y lo demás Son tonterías Ay Mi esposa también Manejaba largo Como un profesional Pero ahora mismo Vivemos cada uno Por nuestro lado El caso es que Hace mucho tiempo Que no presenciaba Una exhibición parecida No salgo De mi asombro Fue digno de ver Toma Quédate esto Como muestra De mi agradecimiento Y Bueno Nos da una Rupia Que de verdad No vale nada Si mi esposo No se hubiera Que obsesionada Con los cucos Y siguiera Practicando con el arco Ay Que lástima Y bueno amigos Esa fue La siguiente misión Ahora Vamos por la siguiente misión Bueno amigos Pues en la siguiente misión Estamos de nuevo En Cacarico Como ya mencioné Estamos por aquí En la torre De los picos gemelos Está la aldea Cacarico Y bueno La siguiente misión Va a ser justo por aquí En esta parte del mapa Aquí es donde estoy señalando Pero lo que vamos a hacer Es que tiene que ser en la noche Lo que hago Es dormir hasta la noche Una vez descansados Para esta misión secundaria Fue que Realizamos la misión principal De ir a la fuente de la granada Porque si no tienes esa misión Y no tienes la misión También de las gallinas Esta misión No es posible De De que se desbloquee No es posible De que te la den No es posible hacerla Hasta que no tengas La misión de los cucos Y la misión Principal De la fuente De la granada Una vez que completaste Estas dos misiones Vas a entrar a esta casa Como les mencioné Y vas a hablar Con esta tipa Que lata La abuela nos obliga A volver a casa Antes de que oscurezca Porque dice que Las calles son peligrosas De noche Pero así nunca puedo ver Las luciérnagas Que salen por la aldea Ojalá pudiera Tenerlas en casa Y así amigos A la luz de las luciérnagas Lo que tenemos que hacer Es juntar Cinco luciérnagas Y una vez que tenemos Las cinco luciérnagas Vamos a ir a objetos Los materiales Y vamos a ver Vamos a buscar Donde tenemos Las luciérnagas Tenemos cuarenta y siete Entonces Vamos a agarrar cinco Y así Las tenemos en la mano Y simplemente Las vamos a dejar Así Y listo Ya se las hemos mostrado Las luciérnagas A esta tipa Y mira Cuantas luciérnagas Tuviste un detalle Preciso Muchas gracias No puedo ofrecerte Mucho cambio Pero espero que esto Te sirva Y nos das 50 rupias De nuevo Mira como brillan Son tan hermosas Tú lo eres más Ay Que cosas dices Y así amigos Podemos volver A agarrar las luciérnagas Y hemos completado La misión Bueno amigos Para la siguiente misión Pues seguimos en la aldea De Kakariko Pero esta vez Pues Bueno Seguimos en la aldea De Kakariko Solo que esta vez Tiene que ser Entre el mediodía Y las 7pm Las 19 horas En el juego En el juego Entre ese tiempo Tienes que Estar aquí En la aldea Y buscar a un niño A ese que esta corriendo Como loco Que se llama Barry Ok Y bueno Hablas con el Y ahora Cuando va a estar Lista La comida Me aburro Y bueno Le pregunto Si quiere jugar contigo Yupi Que vamos a hacer Y vamos a jugar A las escondidas Ok Bravo Yo me esconderé Primero Pero cuando sea Hora de escenar Iré corriendo A ver a mi hermana Oíste Ok Y por eso Tiene que ser Antes de las 7 de la noche O bueno Tienes que terminar Esta misión Antes de las 7pm Una vez que la inicies Es forzoso que sea Que la termines Antes de las 7pm O creo que 5 No Creo que si Antes de las 7pm Pero bueno amigos Una vez que esta eso Lo que tienes que hacer Es subir aquí A la casa de Impa Una vez que has Empezado la misión Vas a girar por aquí Y aquí vas a encontrar Al niño Y listo Ay me encontraste Pero me divertí mucho Este es mi tesoro secreto Pero te dejo Que te lo quedes Está duro Como una piedra Y nos va a dar Un alita Y así amigos Hemos completado La misión Secundaria De jugando con Bari Ok Ahora amigos Después de la misión Anterior Para la siguiente Misión secundaria Lo que vamos a hacer Es Bueno Estamos en la aldea Kakariko de nuevo Enfrente de la casa De Impa Estamos en la aldea Kakariko Enfrente de la casa De Impa Y bueno Lo que vamos a hacer Es ir a donde se encuentra Esta mesita de acá Y vamos a hablar con Bueno Vamos a hablar con este Chico Con este niño Niña Coco se llama Hoy sanaremos Una sopa de verduras Cargada de vitaminas Dicen que es bueno Consumirla Porque da mucha energía Se añade Una zanahoria Rauda Una alita Y leche fresca A la cacerola Y ya está No Ya no me queda Ni una sola Zanahoria Rauda Ok Le había prometido A Bari Que hoy Sanaríamos Sopa de verduras De verdad Que bien O sea Yo la voy a ayudar Necesito Solo una zanahoria Rauda Para hacer la receta Y bueno Aquí te espero No te tardes mucho Si sales de noche Me iré a casa Eso es importante Tiene que ser antes De que se vaya A casa Antes de las 7 de la noche Antes de las 7 pm Tú tienes que haberle Entregado la zanahoria Rauda Si no creo que también Lo puedes encontrar En los siguientes días Posteriores Pero yo os recomiendo Que la hagas inmediatamente Que la aceptes Busque la zanahoria Y se la entregues Y bueno Ahí empieza la misión Las recetas de Coco Eh Oye Un momento Eso que llevas en la forja No es una zanahoria Rauda Claro Es para ti Y listo amigos Le damos una zanahoria Rauda Viva Mil gracias Muchas muchas gracias Ahora ya puedo cocinar La cena de mi hermanita Y ok amigos Va a cocinar Una sopa de verduras Una vez que terminó De cocinar Jiji Quedó bastante rica Este plato es para ti Y nos va a entregar Una sopa de verduras Rauda Que nos aumenta La velocidad Ok Quiero aprender A cocinar muchos platos Y ser tan buena cocinera Como mi mamá Y así amigos Hemos completado La primera misión secundaria Ahora Para el siguiente Vuelves a hablar con ella Y te va a preguntar Que que puede hacer Y pues va a decir Manzanas en la mantequilla Mamá las hacía muchas veces Y a Vali le encantan Ok Que ingredientes llevaba Manzanas y mantequilla de cabra No Ya no me queda mantequilla de cabra Y ahora como haré la receta A mamá nunca le pasaban estas cosas Y pues Yo tengo No es posible Tienes mantequilla de cabra Y no te importa dármelas De verdad De la buena Muchas gracias Y así amigos Va a seguir el siguiente platillo Que son manzanas en la mantequilla Y una vez que termina de cocinar Mmm A que huele el requete bien Se nota el toque de sabor De la mantequilla Y las manzanas son muy muy dulces Toma También hice para ti Y listo Te entrego manzanas a la mantequilla Voy a forzarme un motor Para aprender a cocinar Cosas muy ricas Y esa fue la siguiente Misión secundaria La resta de Coco 2 Y ahora Hay una tercera Ok Aquí ya apareció Que está completada Ahora La siguiente misión secundaria Volvemos a hablar con Coco ¿Qué cocino hoy? Ya sé A papá le gusta mucho La calabaza rellena Le pondré Ingredientes robustos Para que le den mucha fuerza La receta Llevaba calabaza robusta Y filete ¿Filete? No Uy Pero si no tengo filete Podría ser otro tipo de carne Pero la receta No sabrá igual Papá siempre trae filete Cuando sale a cazar Pero ahora está trabajando Ojalá mamá estuviera aquí Ella sabría que hacer Y pues yo tengo Y le damos Un filete ¿Y esto? ¿Tienes un filete? ¿Y me lo das? ¿Es todo para mí? ¡Yupi! Gracias Y una vez que cocino Te va a dar Mmm Quedó como me gusta Aunque la carne salada Y la calabaza Tiene un sabor dulce Mezcladas están buenísimas Eso decía siempre mi mamá Toma Llévate un poquito Y listo Te va a dar calabaza Rellena protectora Y te aumenta la defensa Muy bien Voy a esforzarme un montón Para aprender a cocinar Cosas muy ricas Y listo Hemos completado Las recetas de Coco 3 Y viene la siguiente misión Ok Que es las recetas de Coco 4 Que ya es la última Ahora Hablamos con Coco Y qué hago esta vez Ya sé Haré la receta favorita de mamá Manzanas a la miel Se les hacen en la boca Ay Qué ricas Los ingredientes eran manzanas Y miel de abeja No No tengo miel de abeja Ay no Ayer gasté toda la miel de abeja que tenía Y ahora qué hago Las abejas son muy malas Y te atacan si te acercas a su casa A mí me dan mucho miedito Lástima que Quería darle una alegría a mamá Este donde esté Yo tengo Y le damos un Una miel de abeja ¿Eh? ¿Me das miel de abeja? ¿Seguro? ¿Me la puedo quedar? Bien Muchas gracias Este sabor Lo recuerdo Cuando tenía fiebre Mi mamá siempre me daba esto Para que me sintiera mejor Y cuando cocinaba Platos picantes También le echaba un poco Buah Mamá Yo Yo Te prometo que seré fuerte Y tan buena como tú He cocinado todos los platos de mi mamá Ahora me siento genial Me has ayudado un montón Mamá decía que hay que Seré agradecido Así que toma para ti Y te da manzanas a la miel Vigorizantes Amigos Y efectivamente Hemos completado las recetas De Coco 4 Y con eso tenemos Todas las misiones secundarias De la zona de los picos gemelos Ok Espero les haya sido de ayuda Si fue así pues Deja un me gusta Deja tu opinión en la parte de los comentarios Comparte el video Para que más gente Pueda hacer todas las misiones secundarias De la torre de los picos gemelos De la zona de la torre de los picos gemelos Suscríbete si quieres seguir viendo más videos De Dragon of Zelda Breath of the Wild Así como otros juegos más En pantalla te dejo mis redes sociales Y si activas las notificaciones En la campanita En cuanto yo suba un nuevo video Te llegará una notificación Y podrás verlo al instante Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima amigos Adiós